Hola chicos, aquí Chukain nuevamente. Bueno, este no es un video como los que convencionalmente ven. De hecho, es una especie de video informativo para avisar algunas cositas que considero que son importantes ya a estas alturas del mes de junio. Estamos a 7 de junio. Estoy un poquito enfermo de la voz. No he estado muy bien de salud en estas últimas semanas, en estos últimos días. Y bueno, he estado con bastante trabajo también, así que me ha sido un poquito complicado mantener la regularidad con el tema de los videos. De hecho, el último que hice es de ya hace un par de semanas, quizás un poco más. Así que mil disculpas por eso. He estado un poco complicado. Pero bueno, han resultado algunas cosas que tenía planificadas. Como ya se habrán dado cuenta, no fui a lo cómico en este año. Pero una buena noticia tapa a una mala noticia. Así que quería informarles y aprovechar este video para decirles que estaré este año en la Anime Expo, en la versión de invierno, que se va a realizar ahora, a casi fin de mes, en la estación Mapocho, aquí en Santiago de Chile. No me sé bien la fecha, así que lo voy a averiguar acá. 20 y 21 de junio, en el Centro Cultural Estación Mapocho. Estaré ahí los dos días, vendiendo mis chucherías. Y bueno, tengo programada también una charla de dibujo en Excel para el día domingo, el 21 de junio. Creo que es en la tarde, es como las 6 y cuarto más o menos. Perdón. Así que para todos los que asistan o los que quieran ir, estaré ahí compartiendo con la gente, vendiendo mis cosas. Y si quieren también se pueden inscribir entonces a esta charla. Dejaré todos los links acá abajo en la descripción del video para que estén al tanto, estén informados. Y los que vayan o ya tengan comprada su entrada, se den una vuelta por ahí por mi stand, me pasen a saludar y conversemos un rato. No se olviden llevar sus dibujos si es que quieren que los vea. No hay problema con eso, siempre es un gusto poder tener feedback directo con la gente. Eso por un lado, respecto al tema de los eventos. Otra cosa importante es que, bueno, como ustedes o muchos de ustedes recordarán, yo estuve retirado por un tiempo. Di mis razones en un video bastante extenso, el cual obviamente ya lo dejé en privado para que se entienda que ya regresé. Y esto nunca pasó, mágicamente. Y ahí, bueno, decía algunas cosas respecto a que quería quizás desarrollarme como dibujante en algunos aspectos, en mejorar mi técnica y también en cumplir un sueño que era publicar algo. Como ustedes ya sabrán, en un video anterior había mostrado un timelapse, un video acelerado donde mostraba el cover de Alphaluna. Y, bueno, ahora tengo el agrado de informar que es el tomo número 2 de Alphaluna. Ya está a la venta, ya salió publicado. De hecho, el lanzamiento fue en la Comic-Con. Así que, todos los que estén interesados en obtener este tomo, lo pueden adquirir comunicándose con esta persona, bueno, con mi amigo Leonardo Vidal, que es el autor de la historia original. Voy a dejar también los links acá abajo en la descripción del video. Y, además, informarles que estoy muy gustoso y estoy muy orgulloso del trabajo que hicimos. Entonces, estoy yo y están, bueno, obviamente otros dibujantes también que fueron invitados a este tomo 2. Y yo fui parte de una de las historias haciendo el dibujo. Y, bueno, quedamos bastante conformes con el trabajo. También en la Anime Expo estaré compartiendo mi stand con Leonardo en uno de los días. Y, obviamente, en los dos días estaremos vendiendo tomos de Alphaluna para todos los que quieran llevarse uno autografiado por mí y autografiado por el Leo. No hay ningún problema, así que vayan, lleven mucho dinero así para que gasten todo en mí y en el tomo de Alphaluna. No, está bien, pueden gastar en otras cosas. Uno que otro sticker por ahí y el resto todo en mí. No, es una broma. Chiquillos, bueno, espero que entiendan un poquito que estoy relativamente complicado. Tengo que preparar algunas cosas, obviamente, para la Anime Expo. Referente a las ilustraciones que me gusta vender y, además, a la presentación que quiero realizar el segundo día, la segunda jornada de este evento. Así que eso sería por ahora. Los espero. Ojalá que vayan muchas personas y nos encontremos allá y nos saludemos y todo el tema. ¿Ya? Y, bueno, quizás por ahí también haya alguna sorpresita respecto a avances de lo que estoy haciendo ahora. Recuerden que, obviamente, el tema de los tutoriales siempre va a estar presente, se mantiene. Pero por ahí quizás haya alguna otra sorpresita que quizás, quizás, quizás muestre en el evento. Pero no puedo adelantar nada. Así que eso sería, chiquillos. Un abrazo para todos ustedes. Y nos vemos en el siguiente video que espero que sea muy pronto. Paz. Paz para todos ustedes. Adiós.